¿Qué es el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Creo que estamos ahí con Jorge Kreines, que está en Nicaragua, cosa que nos pone muy contentos si pudiéramos escuchar su voz, para que nos cuente qué se está viviendo y cómo se está viviendo esto, otra de las cuestiones negadas por los medios de comunicación. Jorge, ¿cómo te va? Buenos días. Hola Néstor, buen día, mucho gusto estar con ustedes y con la audiencia de Radio Rebelde, aquí desde Managua, Nicaragua, donde se cumplen, como dijiste, 44 años del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Sí, es una cosa muy interesante y te voy a pedir que nos cuentes cómo se está viviendo esto, cuáles son las celebraciones, cómo se recuerda. Porque ya 44 años son muchos, seguramente una generación o dos no saben de lo que fue Nicaragua. Nicaragua, que fue una revolución guerrillera, tardía, porque ya cuando se hizo, hace 44 años, las fuerzas guerrilleras en Latinoamérica, las luchas por la liberación hechas a través de la guerrilla o de fuerzas armadas de liberación, habían sido casi todas clausuradas por las dictaduras militares. Sin embargo, en Nicaragua surgió esta hermosa revolución del Frente Sandinista de Liberación Nacional, que contó con el apoyo de muchos argentinos que estaban ahí en Nicaragua, con la simpatía de muchos sectores, porque había poetas, escritores, en esa revolución nicaragüense del Frente Sandinista. Pero bueno, contanos un poco, vos que también viviste esa historia de hace 44 años, cómo se siente hoy, cómo la sentís vos también. Sí, claro, efectivamente estuvimos hace 44 años, entregando la solidaridad del pueblo argentino, con aquella revolución que estaba todavía en pañales, y en el año 79 habíamos logrado llegar hasta Nicaragua, con toda la emoción del caso, que después de la revolución cubana se producía otra revolución en América Latina, en este caso en Centroamérica. La anterior había sido una revolución por vías electorales, como el caso del triunfo de la Unidad Popular Chilena, encabezada por Salvador Allende, pero como sabemos, esta fue absolutamente eliminada, masacrada por la dictadura militar de Augusto Pinochet. Así que el triunfo sandinista vino a continuar este proceso de cambios en América Latina, que tuvo también otro momento importante con el triunfo, también en este caso electoral, de Hugo Chávez en Venezuela, generando lo que en Estados Unidos denominan el eje del mal, que son estos tres países, Cuba, Nicaragua, Venezuela, que están de hecho encabezando el proceso de emancipación latinoamericana. Aquí tenemos que decir que se tomó todo el mes de julio para las celebraciones, se participó una enorme mayoría de la población nicaragüense, con un matiz en relación a nuestros actos, a nuestras actividades, mucha presencia cultural y mucha celebración, mucha actividad, digamos, festiva, vinculada al triunfo de la revolución, donde se organizan recitales en el espacio público, totalmente abiertos y gratuitos, donde se puede comer, se puede tomar, se puede bailar, y han sido verdaderamente masivas estas demostraciones. Por otra parte, han tenido un contenido político muy importante, porque se ha recuperado, estas efemerides ayudan para eso, la historia de Sandino, la historia incluso de las poblaciones originarias que enfrentaron las invasiones especialmente norteamericanas, pero antes el colonialismo español aquí en Nicaragua. De manera que estos hechos, este frente sandinista, es un frente, una fuerza política que toma con mucha energía una relación entre su concepción socialista avanzada y la historia concreta del pueblo nicaragüense, partiendo de los pueblos originarios que se enfrentaron al colonialismo español, pero luego también los afanes de los Estados Unidos con Nicaragua, las invasiones, el intento de... porque ustedes saben que... o conocen el canal de Panamá, pero había otra opción de establecer un canal interoceánico que era por Nicaragua. Es una parte de Centroamérica que tiene enormes lagos y frondosos ríos por los cuales se pudo haber construido el canal. Construirlo en Nicaragua o en Panamá fue una decisión del Congreso de los Estados Unidos. Es decir que Estados Unidos decidía estas cuestiones tan centrales para la vida del mundo, porque en verdad el tránsito interoceánico entre el Atlántico y el Pacífico es una cuestión que no solamente corresponde por supuesto a los Estados Unidos, pero sin embargo los Estados Unidos se consideraban, se consideran, podemos decir, dueños de América Latina y el Caribe, como lo señalara la general Laura Richardson, la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que se atribuyó el litio, se atribuyó la diversidad biológica, se atribuyó todas las riquezas de Macamuerta, todas las riquezas de nuestro país y de otros países de América Latina como pertenecientes a lo que ellos llaman el hemisferio occidental, o cuando se les desata la lengua dicen el patio trasero de los Estados Unidos. Así que particularmente en la noche de ayer el presidente Daniel Ortega hizo un discurso en una plaza importante aquí en Managua, recordando aquellas luchas y informando que en su momento el Frente se denominó Frente de Liberación Nacional, pero que en un momento determinado en sus discusiones decidieron que ellos no habían nacido de un repollo, que eran sucesores o herederos de la lucha histórica de los pueblos originarios y luego de todas las poblaciones nicaragüenses, y decidieron retomar la huella de Augusto César Sandino, aquel hombre que logró derrotar a los invasores norteamericanos, que fue convocado a una negociación de paz, y en esa negociación de paz fue brutalmente asesinado, en otro crimen que cometió Estados Unidos en nuestra región y en el mundo. Daniel Ortega se encargó, por otra parte, de señalar los casos de Libia, los casos de tantos otros países de América Latina y del Caribe y del mundo, en donde se produjeron invasiones criminales de los Estados Unidos, y también el apoyo a la dictadura de Anastasio Somoza, que se sembró de sangre y de dolor a Nicaragua, la sometió al dictado de los Estados Unidos, y nadie reconoce que la fuerza política que reimplanta la democracia en Nicaragua es justamente el Frente Sandinista de Liberación Nacional, que restablece la democracia plural, que decide establecer una política internacional no alineada, y también una economía mixta, que combina el cooperativismo, la propiedad estatal, con una propiedad privada que no sea la que determine los asuntos del país. Por lo tanto, es una cuestión que no pueden aceptar los Estados Unidos, y hay acá contra Nicaragua una cantidad de lo que los yanquis llaman sanciones, que en verdad no son legales, ningún Estado tiene derecho a sancionar a otro, pero son medidas coercitivas, muy fuertes, unilaterales, que tratan de perjudicar la economía del país. Sin embargo, acá se ven, a mí que me tocó estar hace 44 años, y he venido en otras ocasiones, a Nicaragua veo sistemáticamente un progreso notable, que aparece ante los propios ojos, autopistas, rutas, edificaciones, pero qué clase de edificaciones, no son los country, no son los edificios de lujo, tipo Puerto Madero de Buenos Aires, las edificaciones son escuelas, son hospitales, son instalaciones para el beneficio de los trabajadores y el pueblo, en regiones donde hace 44 años no había un médico, no hablemos de un hospital, no había un médico, no había un enfermero, y hoy Nicaragua es un país que tiene soberanía alimentaria, porque aquí la tierra la tiene quien la trabaja, hay importantes sectores cooperativos en el agro, también formas de asegurar el alimento, incluso Nicaragua exporta alimentos a otros países de la región, se ha desarrollado un proceso de industrialización, hay un desarrollo de la salud pública impresionante, que tuvo de las mejores cifras en relación a la pandemia del COVID-19 de toda Centroamérica y América Latina, y también en el terreno educacional, con una educación gratuita en todos los niveles, donde ya han egresado de las universidades los cuadros políticos que ahora están dirigiendo las partes técnicas y dedicadas en cada disciplina el Estado nicaragüense, que está sancionado, está castigado por Estados Unidos con el tema de que aquí se violan los derechos humanos, lo que es una falacia, porque en Nicaragua hay un pluralismo político notable, gobierna, si bien con hegemonía del Frente Sandinista, una coalición de ocho partidos políticos, pero claro, cuando el Congreso norteamericano ha dictado una ley que la llaman NICA Act, que es una política de castigo a la revolución popular sandinista de Nicaragua. Quiero decir, para hablar en términos del restablecimiento de la democracia, en un momento determinado, producto de la guerra que impuso Estados Unidos, la guerra de los contras, que actuó desde aquella Honduras, también dominada por ellos, y se produjo la derrota electoral del Frente Sandinista en aquellas circunstancias. Y en aquellas circunstancias el Frente Sandinista, que tenía el control de las Fuerzas Armadas, el control territorial, pero que perdió las elecciones, bueno, entregó el gobierno a la señora Chamorro, recordemos, y durante 16 años, gobernó la derecha en Nicaragua, durante 16 de estos 44 años, gobernó la derecha en Nicaragua, privatizando todo lo que se había recuperado, todo lo que se había construido, de manera de que una vez recuperado el gobierno por el Frente Sandinista, hubo que retomar la senda independiente, la senda del trabajo, de la producción, de la cultura, del bienestar de la población. Así que es notorio el progreso, y Nicaragua juega también un papel importante en la política internacional. Recuerdo que es parte integrante de la CELAC, es un país que participa muy en contra de las políticas que se aplican desde la Organización de Estados Americanos y del señor Luis Almagro, como líder del Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. Hemos visto también un rol importante de Nicaragua ahora, en esta reciente reunión de la CELAC con la Unión Europea, que se acaba de realizar en Bruselas, jugando un papel crítico, autónomo, independiente, señalando que Estados Unidos no ha cumplido con las reparaciones, está obligado por una resolución de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que condenó a los Estados Unidos a pagar millones de dólares como producto de las invasiones, los ataques, las agresiones, y el rol de respaldo a la dictadura somocista. Del mismo modo, en la CELAC, Nicaragua jugó un papel de exigencia de que la Unión Europea se pronuncie en contra del bloqueo a Cuba, de las sanciones contra los países no solo latinoamericanos, sino de otras partes del mundo que también son sancionados. Y protestó ayer el presidente Ortega, diciendo que se violó también por parte de la Unión Europea los acuerdos en esta cumbre de Unión Europea y CELAC que se realizó en Bruselas, porque estos mecanismos debían regirse por el consenso. Y si un país no coincide, ya se quiebra el consenso y no se trata de acuerdos de todos, que involucren en este caso a la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, sino que se pueda considerar como la expresión de algunos países, pero no de la CELAC. Sin embargo, todo es presentado como un acuerdo de la CELAC y se aclara que Nicaragua no estuvo de acuerdo en dos o tres cuestiones, como ser la cuestión del bloqueo a Cuba, la cuestión de la exigencia del levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales o sanciones contra algunos países, y particularmente el caso de Ucrania, donde Nicaragua se manifestó claramente en contra de la idea de que era necesario condenar a Rusia, olvidando el origen del conflicto, olvidando el golpe de Estado en Ucrania del año 2014 y las sistemáticas agresiones de los nazis en el gobierno ucraniano contra las poblaciones de cultura rusa en una parte del territorio ucraniano. Por lo cual, en fin, acá hizo una demostración el presidente Ortega en su discurso pausado, tranquilo, lento, como es su característica, de la historia de opresión, de crímenes cometidos por los Estados Unidos contra nuestros países y que ha tenido a Nicaragua como una víctima singularmente destacada. A partir del lugar estratégico, con costas sobre el Atlántico, sobre el Pacífico, en medio de Centroamérica, en el centro de Centroamérica, que juega Nicaragua. Pero Nicaragua ha sido liberada, se ha recogido la tradición de los pueblos originarios, de la lucha de Sandino, es un nacionalismo revolucionario, socialista, cristiano, se autodefine también esta revolución dada la característica profundamente religiosa del pueblo nicaragüense. Y como vos bien decías, una revolución de poetas, de artistas, unas guerrillas integradas por una mayoría popular y finalmente también una presencia de curas y de religiosos revolucionarios que han dado ejemplo en toda América Latina. Así que acá son momentos de fiesta, son momentos de celebración, momentos de alegría y al mismo tiempo momentos de balance, de un pueblo que ha sufrido mucho, un pueblo que ha logrado grandes conquistas y que hoy vive un momento no de paraíso, desde ya, pero sí un momento de importante desarrollo, justicia social, obra pública por todas partes y con la perspectiva de que se está iniciando la construcción del canal interoceánico de Nicaragua que va a ser mucho más moderno, mucho más transitable para grandes buques y mucho más desarrollado que el actual canal de Panamá. Por supuesto Estados Unidos están presionando por todas las vías para que este nuevo canal interoceánico no se construya. El proyecto es magnífico, incluye una ciudad sobre el Atlántico y una ciudad sobre el Pacífico que serían nuevas ciudades, centros comerciales, centros culturales, centros de interrelacionamiento que pondrían a Nicaragua en un desarrollo por todo lo alto en un mundo tan complicado como este, una Nicaragua que por supuesto no tiene vínculo alguno con el Fondo Monetario Internacional ni con la Banca Internacional y así como con nada en el mundo que pretenda subordinar a Nicaragua bajo ningún mandato que no sea el del interés del propio pueblo nicaragüense. Así que bueno, con estas palabras y viendo que se termina nuestro tiempo les comento desde Managua, Nicaragua lo que está ocurriendo en estas horas en este hermano país de Centroamérica querido Néstor. Muchísimas gracias Jorge Kreine la verdad que ha salido yo lo he podido escuchar con total tranquilidad bien, espero que los oyentes y las oyentas también lo hayan podido aprovechar así un informe completísimo con esta novedad para mí de la apertura del canal que va a ir en competencia con el de Panamá y que ojalá lo puedan desarrollar y recordando que en una época por los años 60 estas eran todas repúblicas bananeras y después de las revoluciones que se hicieron con todas las marchas y contramarchas se han instalado en la discusión geopolítica geopolítica de un nuevo mundo gracias Jorge, hasta la próxima hasta el jueves que viene un abrazo un abrazo grande hasta el jueves que viene